Empecé en el 2010 o 11, no me acuerdo, creo que 10. ¿Y por qué empezaste? ¿Te gustaba? Sí, yo trabajaba en la tele, había hecho un par de series en Canal 11, y luego en TV Azteca, y luego estuve conduciendo un programa en una televisora privada. ¿Estudiaste actuación o fue por...? Estudié talleres, o sea, no estudié la carrera, estudié dos años y medio de comunicación, pero de actuación solo fue talleres y talleres de cine, eso me encantaba. Y me salí de la carrera porque me metí a trabajar a esta televisora, y la verdad es que... Está bien que, perdón que te interrumpa, que seas actriz porque no tienes nada a la fin... O sea, como que yo cuando me imagino una actriz, para yo creerle un rol como que no tiene que tener una personalidad muy fuerte, tú eres una personalidad muy fuerte. O sea, ahorita si interpretas un rol, para mí es inevitable pensar que Dios lo está haciendo. O sea, pasa eso, que cuando la persona tiene una personalidad muy fuerte, ya no le crees ciertos roles porque dices... Pues si te fijas, por eso siempre tienen como los mismos perfiles, los villanos, o las buenas, porque tienen unas personalidades que encajan más con el perfil. Digo, yo sé que como actriz y como actor, pues tienes que acoplarte al perfil que te pongan, pero generalmente sí buscas algo que compagine un poquito con el perfil, para que sea todavía mejor el papel. Entonces, sí, en Teasteca todo el tiempo me ponían tembala, me ponían a golpear niñas, así que me ponían así de que cachetea a tu amiga y cachetea al novio y baja, todo el tiempo me ponían eso. ¿En qué saliste? O sea, ¿eran novelas? En puros unitarios, así de lo que queremos las mujeres, acá aquí en Susanto, todas esas. ¿Cómo es el proceso de entrar ahí? O sea, de llegar a... ¿Qué es una audición para cada programa? ¿Estás como en un pool de actrices o cómo es? Pues mira, yo hacía castings de comerciales desde chiquita, entonces, como que poco a poco las castineras, que así les llamamos, ya empezaban a hacer como su catálogo, ¿no? De, ah, pues tengo a todos estos actores, a todas estas actrices que vienen a estos castings, y ya los empezaban como a mandar, de que, no sé, tú tienes un nuevo proyecto y les hablas. Las castineras tienen sus... O sea, ahora sí que si tú fuiste a hacer un casting ahí, te tienen como guardado, y entonces tú llegas con un nuevo proyecto y dices, quiero estos perfiles, y ellos ya te mandan lo que tienen grabado. Y de ahí me empezaban a jalar así para series o para otras cosas. ¿Pero tú propusiste el perfil de mala? No. ¿No? Ellos te lo propusieron. Sí, te hacen casting o te hacen callbacks. Después yo fui con mis papeles a TV Azteca y ahora sí que fui a tocar puertas, ¿no? Así de, hola, me dan trabajo. Y ya, dejas tu currículum, un demo, en ese entonces fotos, etc. Y ya te empiezan a hablar, obviamente empiezas como con personajes así, equis secundarios o participaciones, así de que una escena. Sí. Y ya después, si les gusta, te empiezan a dar más. Exacto. Entonces, entre que yo hacía cosas para TV Azteca, también conducía programas para, bueno, un programa para TVC. Y entonces también empecé a conducir para TV Azteca. Me fui al Super Bowl y luego me fui a las Olimpiadas y así, ¿no? O sea, empecé a hacer muchas cosas de conducción. Y en ese inter, pues, empezaba la gente a hacer videos de YouTube como wherever, ¿no? Y entrevistaba gente. Y entonces me decían, hoy entrevista al web de tu morro. Y yo, pues, ¿quién es ese? O sea, que me fijé, dije, guau, qué padre. O sea, me gustó mucho. Dije, qué padre, yo quiero hacer eso. Pero ahorita no puedo porque tengo mucha chamba. ¿Cuántas veces tenías ahí? Como 19, 20. Ya. 20, creo. No sé. Y meses después, hace cuenta que quitaron casi toda la programación del canal y, pues, ya, me dieron las gracias, me fui. ¿Por qué la quitaron? ¿Qué hora del canal? Pues, no, renovaron, así como, dijeron. ¿Quiéramos otros programas completamente con otra gente? No, fíjate que creo que ya casi no hicieron programas. Sí. No sé, estuvo raro. La verdad, ya ni me fijé. Y como era un canal X, la neta, ni lo veía. Entonces, este... ¿Y lo tomaste de excusa para decir, bueno, vamos a empezar YouTube? Exacto. Dije, ¿y ahora qué hago, no? No sé si regresar a la escuela, este, no sé. ¿Qué estudiabas en ese entonces? Comunicación. Comunicación. Sí. Pero ya tenía un año, o sea, porque duré como un año y cachito trabajando ahí. Pero tu visión de lo que querías ser de grande, ¿eras ser actriz o eras ser conductora? O sea, desde chiquita. Hacer contenidos. Ok, ¿desde chiquita? Sí. O sea, ¿desde chiquita grababas tú cosas ahí o actuabas o estabas en obras o cómo eres? Fíjate que desde chiquita hacía castings y sí, mi primer comercial fue a los 10 años. Ok. Estaba bien chiquita. Por ahí tengo una foto. ¿De qué era el comercial? De Candy Max. Ok. ¿Te acuerdas de eso? No, ¿qué es eso? Es que ¿cuántos años tienes tú? 29. Ah, no sé, era una paleta. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Era una paleta de esas dulces. A lo mejor veo el anuncio y mi inconsciente te reconoce en el anuncio, ¿no? No creo. Digo, yo me acuerdo porque yo lo hice, pero nada, si lo buscas no está. Ya lo he buscado, lo he intentado buscar y no lo he encontrado. ¿No lo has visto? No. Como tenía muchos años, ¿qué era? ¿10 años? ¿Qué era? ¿En el 2000? Ya. No. ¿Todavía no existía? ¿Y sigue existiendo Candy Max o ya no? No sé, sí, ¿no? No sé, no tengo ni idea. No sé, digo, si la gente Candy Max nos está escuchando bien, no te manden el anuncio. Contratenme para otro comercial, por favor. Va a ser como también el anuncio este de Jimena Sariñana de que te abróchate el cinturón, que envejeció muy bien. Ah, no lo vi, yo estaba en la cárcel, creo. No, no, lo hizo cuando estaba chiquita. Ah, y yo, no, no he visto lo que ha salido últimamente. Eso salía aquí en el noventa y tanto, yo creo. Ah, no, me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, ese anuncio probablemente envejeció muy bien. Ah, bueno, no, pues yo desde chiquita me gustaba y, chistosamente, cuando murió mi papá, él grababa todo en cassettes, todo, todo, todo le gustaba grabar. Entonces me puse a escuchar los cassettes y me acordé que tenía muchas grabaciones con mi hermano. O sea, grabábamos así como programas de radio. ¿Tu hermano? Con Ryan. Con Ryan. O sea, grabábamos así de que, ay, este, estábamos en la estación, no sé qué, y hacíamos pura tontería, pero era muy divertido, nos divertíamos mucho. Entonces sí, desde chiquita me gustaba eso, me gustaba grabar y escuchar y bla, bla, bla. ¿Y eras extrovertida? ¿Eras muy protagónica? No, nada. ¿Sí? Nada, nada, nada. Nada, cero, era tímida, era introvertida. Digo, obviamente a la hora de jugar, pues no, porque jugaba ahí con mi hermano, ¿no? No estaba enfrente de un público, pero sí era penosa, era tímida y, pues, digo, fui creciendo y poco a poco se me fue quitando. También eso, eso es lo que hace bien atractivo este tipo de carreras, ¿no? Porque yo también, pues, soy una persona tímida, callada, entonces el tener este tipo de venas para expresarte. Sí. Es bien atractivo, porque mucha gente a lo mejor piensa que las personas que hacen videos son personas muy extrovertidas buscando atención, pero la realidad es que el proceso de hacer un video es bien solo, o sea, es muy, muchas veces lo haces solo, te editas solo, grabas, estás solo todo el tiempo y a lo mejor haces un producto que parece extrovertido, pero el proceso es muy introvertido. Hay de todo y lo vas perfeccionando, ¿no? Y sí es un poco como lo que me pasó con Just Just, o sea, yo que tenía mis dos canales, pues en uno yo hacía comedias, series, sketches, o sea, era como mi lado más creativo. Sí. Y el otro era, pues, mi lado de criticar cosas, ¿no? Y claro que era un lado muy exagerado de mí, porque si yo pensaba algo en ese entonces, pues la exageraba, ¿no? Sí. Mucho más. Entonces, sí, obviamente lo que ven en las cámaras no es lo que es en realidad. Muchas personas que me llegaban a ver en persona, incluso hasta otros creadores, cuando me conocían, me decían así, güey, ¿por qué eres tan callada? ¿No? Y yo, pues, es que, o sea, es poco a poco, ¿no? O sea, agarro confianza y a lo mejor ya hablo más, pero no es como que... Sí, al principio vas a empezar a ejecutarte. Y también es chistoso cómo la gente se crea una figura de ti, porque la mayoría de gente que me veía me decía, ay, es que estás bien chaparrita, te imaginaba súper alta. Y siempre me he cuestionado por qué, ¿no? Entonces yo me imagino que es también como por el carácter que anda y decir, no, o sea, es una viejota así súper alta, así ruda. Y por el lenguaje mucho del video de que está esta morra en su trono platicando, entonces es como una visión muy aspiracional, ¿no? Ajá. Sí. Y no, ya cuando me veían era así como, no manches, estás bien chiquita. No sé, es raro, es raro cómo la gente te percibe y con los comentarios, los poquitos comentarios que te hacen, te das cuenta de la figura que estás externando. No sé, es raro, es raro.